Hola, sé que en este canal he hablado bastante sobre el mundo del escaneo 3D pero quiero llevarlo a un siguiente nivel es por eso que en este video yo te traigo una manera muy buena para escanear objetos miniatura utilizando por ejemplo este auto de Batman y vamos a utilizar esta cámara DSLR para tener muy buena calidad y también haremos una prueba para validar cómo sería utilizar un iPhone y haremos una pequeña competencia un iPhone y una cámara DSLR y por supuesto, en mi Patreon dejaré este archivo y también muchos otros para que puedas comprobarlo y validarlo así que, ¿estás listo? ¡comencemos! Este video viene gracias a... Tengo que indicarte todo lo necesario para escanear Primero necesitamos luces y estas luces deben estar apuntando a todos los lados del objeto lo ideal sería tener un lugar totalmente acondicionado, todo limpio, con el objeto en el centro pero hay que ajustarse a lo que tenemos luego tenemos que poner una base lo ideal es que la base pase desapercibida para que no afecte el escaneo es decir, no genere sombras ni malformaciones en la imagen yo colocaré la base de esta manera luego tenemos que hacer la configuración a la cámara este es mi setup la velocidad de obturación es 1 sobre 30 la apertura está en f9 y el ISO está más de 500 quizá te sorprenda este número alto lo que pasa es que he tenido inconvenientes con objetos negros por eso he aumentado el ISO ya tenemos todo vamos a empezar a escanear usaré mi cámara Nikon que ya tiene más de 8 años toma fotos en todos los ángulos del objeto cubre todos los espacios para no omitir nada vamos a empezar a hacer Now print Al final hemos generado 152 fotos Tenemos archivos JPG Y archivos RAW Ahora vamos a construir El objeto 3D Es decir, iniciar el proceso de la fotogrametría Elegí este auto De colección de Batman Pues ha vuelto un clásico Mira sus formas, su gran estructura Y obviamente lo elegí Porque soy un gran fan de Batman Por cierto, si te preguntas ¿Qué es la fotogrametría? Pues es escanear el objeto A través de fotos Desde todas las perspectivas posibles La herramienta para trabajar este proceso Será Polycam Ya hemos hablado bastante sobre esta herramienta Polycam permite crear el modelo 3D Ya sea directamente desde el celular O a través de la web En este caso usaremos la web Pues necesitamos subir nuestros archivos Y sobre cómo generar desde el iPhone Ya lo veremos más adelante Ahora terminemos el proceso vía web Debes tener una cuenta O en todo caso intentar la versión free Pero te recomiendo bastante Probar todas las características De esta plataforma Si ya quieres iniciarte en este mundo De la virtualización Damos clic en crear captura Luego, clic en crear modelo 3D Arrastramos las imágenes Ponle un buen nombre En detalles En detalles tienes que usar RAW La máxima calidad Finalmente, hacemos clic a Upload and Process Esperemos que cargue Esto tomará tiempo Alrededor de unos 20 a 30 minutos Y aquí tenemos nuestro modelo Realmente hemos generado Un modelo 3D de buena calidad Obviamente tenemos ciertas imperfecciones En las partes donde existen Detalles minuciosos Pero en líneas generales Está perfecto Ahora lo que haremos Será editar Para tener el resultado final Ahora me imagino Que querrás saber Cómo sería el resultado Utilizando el smartphone Vamos a escanear directamente Desde la aplicación Polycam Utilizando mi iPhone También tiene versión Android Ojo Abrimos la app Luego seleccionamos este símbolo Y hacemos el mismo proceso anterior Toma fotos en todos los ángulos posibles ¡Suscríbete al canal! Acá hemos tomado muchas fotos Este proceso es mucho más fácil Porque te da una guía de seguimiento Subimos el archivo Con el detalle más alto Que sería RAW Esperamos Esto está muy bueno Sobre todo Sobre todo Date cuenta Que también muestra Detalles precisos Pero si queremos ser Sumamente precisos El resultado A través de las fotos De la cámara Es más exacto Y realista ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios ¿Quién ganó? ¿El modelo 3D Utilizando iPhone O el modelo 3D Utilizando Nikon Como sabes Dejaré estos archivos En mi Patreon Así que únete Para que no te pierdas Este contenido Y otros más ¿Quieres que haga más videos Como estos? Pues apóyalos Déjame un buen like Y suscríbete Y por supuesto Comenta qué te pareció ¿Qué quisieras ver Sobre estos temas? Estaré leyendo Todos los comentarios Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide ¡Nos vemos!